Tenemos el gusto de tener al senador Marcona que ha nacido en el campo con una iniciativa que ha nacido en los dos congresos de la prensa de Santa Fe una de las diputadas, perdón, la de Marlene Espíndola el intendente municipal, Fernando Bellaro, amigo, otra amiga que cuando nos conocemos estamos todos los días la verdad que bueno, se va a hacer la entrega de los diplomas el fin que fue idea, salió del congreso, de los dos congresos de la provincia de Santa Fe y también una medalla que salió a nivel nacional para cada veterano de guerra Esta es la cuestión que yo entendí, que teníamos, es un acto en Santa Fe, la que está en la redonda es un lugar amplio, justo en este año 2022 que se cumplen 40 años de aquella época histórica que les tocó atravesar en vida a todos ustedes como recién lo decía Rolando, algunos no pudieron volver pero a los que gracias a Dios pudieron estar con nosotros y aquellos que no pudieron retornar para los familiares, como él les decía, hay un diploma, hay un pin que se puede colocar así en la solapa de la campera, el saco, y una medalla que se tramitó de la presidencia de la Nación por los 40 años. Los que no pudieron estar presentes en aquella ocasión le vamos a entregar hoy, esta fue una idea aquí del presidente de Rolando también tenemos algunas para los amigos de Reconquista que más tarde junto con el presidente de ustedes con Rolando les haremos la entrega en aquel lugar y como siempre nuestro reconocimiento por el esfuerzo que ustedes realizaron arriesgando su vida, su integridad física pero lo más importante es que están con nosotros con la historia viviente de Malvinas y aquellos que no pudieron venir, bueno, están sus familiares y destino a veces no presenta estas rutas de realidades pero bueno, era un compromiso que asumimos yo 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 pero bueno, es un equipo que estudiamos y luego te invito a ver y tú yambundas a